Esta entrevista llega gracias a ACU Hotels, hotel de cuatro estrellas en la mejor zona de San Isidro. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo podcast, una nueva entrevista, una nueva conversación aquí en el canal, esta vez ya calentando un poco los motores de lo que va a ser la Liga Nacional 2023-2024 que se va a jugar en el Miguel Grau del Callao y vamos a tener a una de las representantes, una de las jugadoras nuevas que ha llegado al vigente campeón de la Liga Nacional, la Regata Slim, estamos hablando de la Líbero Nacional, Rachel Hidalgo. ¿Qué tal Rachel? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Ricardo, más bien el gusto es mío, gracias por invitarme a la entrevista, así que un gusto platicar contigo. Rachel, a ver, experiencia en la Liga Nacional, el año pasado en Sumac Selva, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero, a ver, mucha gente seguramente todavía no te conoce del todo, has tenido un paso por una preselección SU-23 este año, has tenido la Liga Nacional el próximo año, vas a tener tu segunda temporada, llegando a un club campeón en esta oportunidad, pero hablemos un poco para empezar y para que la gente te conozca sobre tus inicios, muy aparte porque eres una jugadora joven todavía, pero cuéntanos un poco de tus inicios en este deporte, ¿cómo llegaste al volei? En realidad todo comienza desde la escuela, ¿no? Yo vengo jugando desde los ocho años y en la escuela, ya en Tarapoto, se hicieron como una selección, obviamente para representar a la escuela, y desde ahí empecé jugando desde ahí, cambié a la secundaria de igual forma, terminé jugando en Ofelia y ahí es que se conoce al profesor Maxwell, en ese tiempo él le enseñaba lo que es en aplicación, entonces di Ofelia, en tercer año me jala en aplicación, y justamente al próximo año le regresan Ofelia al profesor Maxwell y regresamos todas Ofelia, y de ahí sucesivamente vienen lo que son los juegos escolares y los de liga. Ahora con Maxwell llegan también a la liga superior con su Maxwell, ¿a cuántos años más o menos se conoce con el profesor Maxwell Barra? Desde la secundaria, me parece que desde los 16 años. Sí, cuatro años más o menos, cinco años. Claro. ¿Qué tal la relación con él? Porque a ver, ya Maxwell es un entrenador que salió del anonimato, por así decirlo, para todos los medios especializados de volei ya desde hace varios años, cuando la liga se jugaba en el Bonilla y llegó al ascenso con la UCB Tarapoto. ¿Cómo es la relación con Maxwell hasta el año pasado? No sé si seguirán teniendo relación ahora. Sí, la comunicación siempre va a estar en realidad, porque él ha sido parte muy importante para mi formación en este deporte, ha construido bastante mi persona, y no solo deportivamente, sino que él también se va a hacer en aplicar mucho lo que es la disciplina, los valores, etc. Y la relación se sigue manteniendo con mucha humildad, mucha tranquilidad, y siempre obviamente voy a estar agradecida por todo lo que ha hecho por mí y todo el aprendizaje que ha transmitido mi persona. Ahora, tú no has empezado como libero, tú has recorrido diferentes posiciones. Por ahí leí en una entrevista, uno de tus comentarios era que precisamente jugar en una provincia te daba esa ventaja, por decirlo de alguna manera, que tenías que estar en diferentes posiciones. Sí, esa es la ventaja de ser una persona, una jugadora de provincia, en realidad la escasez de jugadoras es bastante, entonces hace que nosotros podamos desenvolvernos en cualquier posición. Tal vez no tenga tamaño, pero en esos tiempos, para los escolares, los menores, los juveniles, no era tanto la importancia, sabiendo muy bien que somos de tarapota, entonces lo que hace el entrenador ahí es diversificarnos, ser universales en todas las posiciones. Digamos que he jugado de central, de opuesta, he jugado de punta, y mi última posición ya que es, fue el libro, para el ascenso en realidad. ¿Qué posición te has sentido más cómoda? En su momento me he desenvolvido bien en todas las posiciones, por ejemplo en el escolar he jugado muy bien lo que es de punta y opuesta, y actualmente estoy desenvolviéndome muy bien en mi puesto. Ahora, ¿llegaste a sentir algún... Se dice que la diferencia de nivel en cuanto a Liga Nacional con campeonatos de provincias es bastante grande. ¿Llegaste a sentir esa diferencia? Claro, porque estando en la capital en realidad se ve mucho lo que es el tema de los campeonatos, y además la preparación es muy distinta porque tienen mejor material. Siendo así, puntual es el material que tiene acá nuestra capital, no llega en exclusividad a las provincias para que puedan tener una mayor preparación. Entonces, desde el ascenso hasta la Liga no se ha sentido mucho el peso, pero ya se ha empezado a sentir un poco más la presión. Entonces, al momento de nosotros ascender y estar ya por primera vez en la Liga, en realidad sí se sentió bastante la diferencia, la presión, y todo lo que vendría a ser el desnivel físico, técnico, etc. Pero hicimos nuestro mayor esfuerzo. ¿Cómo es el nivel de preparación? ¿Cómo lo calificarías tú? ¿Cómo es en general la preparación en provincia, en los entrenamientos? Me dices que le falta mucho material. ¿Qué material exactamente crees que le falta? Sobre todo el tarapoto, que es donde tú has estado. Claro, en realidad nos falta bastante lo que es el tema del gimnasio. No hay gimnasios de convenios en realidad que nosotros podemos adquirir fácilmente e ir y prepararnos físicamente. Entonces, ante ello lo tenemos que hacer un poco colonial, por decirlo. La preparación física es muy distinta, trotes, trabajo de resistencia, planches, etc. No tanto máquinas para que fortalezca nuestro proceso físico. Cuando llegaste a Lima, ya en la superior, hablando no de esta etapa en regatas, sino en tu época de Sumac Selva, el año pasado, donde todavía era un equipo de provincia que tenía que estar viajando constantemente, ¿hubo alguna diferencia en cuanto a los entrenamientos? ¿Crees tú? ¿Se mejoró el tema de entrenamientos? ¿Hubo algún tipo de convenio nuevo por llegar a la superior? En realidad hubo el apoyo de dos maestros, el profesor Regasti y el otro profesor también, el profesor Humberto. En realidad aportaron muchísimo con su experiencia en lo que vendría siendo nuestra preparación, tanto física y como técnica, porque ya no tanto nos centramos en la parte técnica. Entonces, acá ya en base a la preparación, sí hubo un mayor concentramiento en esa parte. Entonces, ¿no? Aportaron bastante y en realidad podemos decir que puede haber sido peor nuestra presentación, ¿no? Pero en realidad dimos un buen espectáculo a consideración de que hayamos ido a Nuevos Ascentes. ¿Crees que fue, a ver, me dijiste que pudo haber sido peor? ¿Consideras que fue mala la participación de Sumac? O sea, muy aparte del resultado final que fue el descenso. No, por eso recargué la última parte. En realidad fue muy buena nuestra participación, porque nos ayudó bastante a tener una experiencia mayor, a resaltar bastante nuestra preparación física, porque acá tuvimos una mayor implementación de ello, porque estuvimos quedándonos en la virena. Entonces ahí teníamos acceso a las canchas, a los gimnasios, además del aporte de los dos maestros más que tuvimos, de los dos entrenadores más que tuvieron mayor experiencia también en tema de selección, etc. Ayudaron bastante a que nosotras nos pudiésemos poner al nivel o un poco al nivel de las chicas de acá, de la capital. ¿Qué cosa crees que le faltó a Sumaccelo al año pasado para mantener la categoría, al menos? Siempre he dicho que nosotras tenemos talento, pero ese talento a veces no lo ponemos con confianza o tal vez no lo ponemos en todo el esfuerzo posible, en cada acción que nosotros podamos hacer. Tal vez a últimas ya nos dimos cuenta de ese proceso, como que dejar un poco más la timidez, dar todo de nosotras, porque de por sí talento sí hay. ¿Crees que hubo algo de miedo escénico de repente? Porque eran muchas chicas que llegaban por primera vez a un campeonato tan grande, por decirlo de alguna manera, a pesar de que no hubo mucha gente en varias fechas del torneo. Pero en cuanto a organización, en cuanto a televisación, muchas de ustedes seguramente era la primera vez que veían un campeonato televisado. ¿Hubo algo de miedo escénico, crees? Claro, es normal que haya habido un poco de miedo. Uno, porque el equipo de Sumaccelo, que en realidad fue uno de los más jóvenes, se fue más de la mitad de chicas con 16 años, y me parece que solamente dos teníamos 19, 20 años. Entonces fue un equipo muy joven y en realidad difícil, salíamos a Televisión Nacional, siempre por transmisiones, etc. Y había un montón de cámaras y un montón de personas que era un escenario totalmente diferente. Entonces también un poco pudo variar ese tema en nuestra participación, porque era un tipo de variación en la rutina que nosotros teníamos, más que todo un tipo de adaptación. ¿Qué tanto les costó adaptarse a ese cambio el año pasado? A inicios me parece que fue un poco más difícil, pero ya de a poco fuimos soltándonos un poco más y se vio el tema de resultados. Ahora, ¿te hubiese gustado, digamos, mantener la categoría y seguir en Sumaccelo, de repente cobrarte algún tipo de revancha, digamos, para no tener, no dar esa impresión de equipo que normalmente llega a la Liga Nacional de Provincia y dura un año y termina descendiendo igual? Claro, en realidad el objetivo era mantenernos, pero ya nos jugó mala pasada, ¿no? El tema de diferentes aspectos, más los... ¿Cómo te puedo explicar el penúltimo partido que era para quedarnos? Ya también hubo un problema y ya hubo muchos factores que en realidad pusieron en desnivel todo lo planeado. ¿Qué tanto crees tú que afecta a un equipo de provincia el tener que estar viajando constantemente? Bueno, al menos ustedes, por la geografía del país, tenían que estar viajando en avión, no había forma de que vengan por tierra. ¿Pero qué tanto crees tú que afecta a los deportistas de provincia el tener que estar viajando cada fin de semana para poder jugar? En realidad fue muy difícil, uno, porque implicó un gasto económico bastante fuerte. Siendo sinceros, no hay tanto apoyo de la federación para el tema de las provincias. Y eso fue uno de los aspectos más explícitos en realidad. Y ahí viene el tema de los viajes constantemente. A inicios en realidad era el tema de estar viajando, viniendo cada vez que tengamos partidos, pero implicaba un mayor gasto. Entonces lo que hizo la dirigente de Sayan Tarapoto fue que los partidos nos den al menos constantemente, porque hubo un tiempo en que nosotros jugábamos constantemente y no había pausa. Entonces en ese tiempo nos ahorrábamos un poco más de dinero. De igual forma, estando callado, hubo mayor gasto con el tema de la alimentación, etc. Ahora, por lo menos también les da la facilidad de la viena, entiendo. Claro, al menos el alojamiento sí nos dieron la facilidad. Por ahí algunas veces les hemos ido a recoger a la viena, en el bus de la federación. Que se iban por ahí, en el bus de la federación había El Salvador. Sí, me acuerdo que nos fueron a recoger, pero 2012, creo. ¿Ah, sí? No, el año pasado también han ido. Ah, no, sí, ¿verdad? Sí, sí, pasaron. Sí, varias veces nos hicieron la partida al Coliseo. Ahora, pero igual obviamente es, como tú dices, no es un gasto adicional para el club porque es el tema de pasajes que no lo cubre la federación. Ahora, por el tema logístico, muy aparte del tema logístico, también influye mucho el tema de televisión, que los equipos de provincia no pueden jugar de local. Y es algo que siempre se ha criticado, porque obviamente centralizar la liga en Lima no solamente es una desventaja para los equipos de provincia, creo yo, al menos por el tema de estar viajando y el tema de desgaste de estar viajando y sobre todo los equipos que sí venían en bus en temporadas anteriores, creo que era un desgaste mucho mayor. Sino que además, si tú llevas la liga nacional, en este caso a Tarapoto, creo que le das la oportunidad al club justamente no solamente de ahorrar el tema de dinero en pasajes, sino de generar algún oficio con marcas locales, por lo menos. Por ahí se podía trabajar un poco el tema de beneficiar económicamente los clubes también y de provincia y de la liga nacional. Ahora, ese ascenso, Rachel, esa liga para el ascenso, ¿cómo la viviste? ¿Cómo la sentiste? En realidad fue una experiencia muy bonita de parte del ascenso porque era disputar para ya llegar a la liga 1 y creo que de muchas fue, entre comillas, el sueño de llegar a una liga y nada más era darle todo, lucharla de par a par. Acá no hay como que ella era de capital y era mejor, sino que en realidad disputarla de una a una porque en realidad en cancha son 6 contra 6 y ya. Ahora, ¿qué el objetivo obviamente era clasificar? ¿En algún momento se sintió de que no se podía o creyeron de que iba a estar más complicado de lo esperado? En realidad... ¿Qué me tuvieron esa confianza de que sí? En el ascenso sí nos fuimos con bastante confianza porque sí o sí teníamos que buscar esa clasificatoria. Así que hubo temor, sí, pero tampoco como que nos hayamos achicado como para decir hoy en día no vamos a poder lograrlo. Ahora, bueno, haces una buena labor en Sumac Selva. Eres una de las jugadoras más destacadas de Sumac en esa temporada anterior. Creo que hubieron obviamente individualidades para respetar. La individualidad tuya te lleva a ser considerada por otros clubes de la Liga Nacional, en este caso Regatas Lima, que es donde vas a jugar ahora y donde te vamos a ver, esperamos ver una participación amplia a lo largo de la Liga. ¿Cómo llega ese llamado de Regatas? Todo comienza obviamente por la Pre. La preparación para la SU-23 y de acuerdo a ello ya se vuelven las contrataciones para lo que vendría a ser la Liga porque ya se está acercando aún más y los clubes lo que hacen es rescatar y buscar talentos para sus clubes en realidad. Y desde ahí se viene la propuesta de Regatas. ¿Quién te hizo llegar la propuesta? El entrenador mismo. Ah, el mismo entrenador. ¿Te llamó? Sí. Con la dirigente y todo. Me mencionaste el tema de la SU-23, que era un tema que también iba a tocar, pero ya que lo mencionaste que se da por consecuencia de la convocatoria SU-23, ¿cómo tomaste esa convocatoria SU-23? Porque tú estabas en Tarapoto cuando te llegó la convocatoria. Sí. ¿Cómo tomaste la convocatoria? ¿Cómo la tomó tu familia? ¿Te la esperabas? Por ahí hubo indicios de que se podría dar, pero tampoco era esperanzador. Así que nada más estaba ya tranquila estudiando y de pronto vino la noticia y mi familia lo tomó muy bien. Estuvo muy alegre. Yo también lo tomé súper muy bien porque en realidad es la primera selección o la preselección que me convocan, ¿no? Entonces estuvo muy bonita la noticia que me hicieron llegar, de igual forma mis compañeras, etc. ¿Quién te llama para oficializar tu pre-convocatoria? ¿Te llaman, te envían una carta? ¿Cómo te convocas? Me llamaron, pero no me acuerdo muy bien. Y recuerdo que no respondí la llamada porque yo andaba manejando un modo para ir a la universidad. Ya. Pero también cuando llego a la universidad, me acuerdo que me llego el mensaje al WhatsApp. Ya. Con la resolución de la convocación, la convocatoria. Entonces por ese medio es que me hacen llegar a la convocatoria. Ah, ok. Perfecto. Bueno, también has estado estudiando. ¿Qué estudias? Derecho. Derecho. Séptimo ciclo. Ahí estás. La etapa final de Derecho. Sí. ¿Qué especialidad? Todavía no sé qué especialidad en realidad voy a dedicarme, pero por ahí le tengo un gran aprecio a civil, administrativo. Aunque por ahí también le estoy echando un poco de chance penal, pero no tanto el bebé penalista. No está la divisada todavía. Sí. Es que por ahí todavía me falta llevar de cursos. Claro. De carrera ya. Cursos de carrera. Porque en Tarapoto en realidad son seis años y llevamos mayormente los primeros ciclos lo que son cursos generales. Ya. Y a partir del séptimo, sexto ciclo ya llevamos lo que son cursos. Me falta llevar tributario. ¿Te faltan cuatro ciclos? O sea, ¿cuántos años son? Tres años. Ah, te faltan tres años. ¿Cuántos años son? Son seis años allá. Ah, ok. Pero estoy investigando acá en Lima y me parece que son, en algunas universidades, cinco años. Sí, normalmente son cinco años. ¿En qué universidad estás? En la Universidad Nacional de San Martín. ¿Y cómo estás haciendo los estudios ahora en esta zona? Este séptimo ciclo en realidad lo voy a pausar. Ah, ¿no vas a llevar? Sí, voy a llevar mi retiro. Y como acá son cinco años, en realidad no le voy a sentir lo que es la baja de un ciclo. Te vas a trasladar. Sí, voy a ser mi retiro. ¿Has averiguado ya? Sí, estoy viendo qué universidad es más o menos hacer mi retiro. Para el tema de convalidación de cursos y todo, mi imagina. Sí, la convalidación más que todo. Ok, entonces, futura abogada, ¿te piensas, bueno, especializar y dedicar al derecho en algún momento? ¿Después del vole? Claro. ¿O dejar el vole por el derecho de repente? En realidad voy a ver hasta dónde va mi vida deportiva. Claro, porque de por sí el deporte no es para toda la vida. Siempre tengo que tener un sustento de profesión y en realidad esta es mi carrera. Y pienso ejercerla en su momento, ¿no? Y más que todo ahorita mi objetivo es terminarla más rápido posible, titularme, ver en qué me voy a especializar y si es posible un doctorado. Ok, ah, mira, ya tienes más o menos planificado, entonces, ¿cuál es tu futuro profesional al menos en cuanto a tener la profesión? Sí. Ok, qué bueno, felicidades. Qué bueno, ahora te falta poco también para terminar. Como dices, ya si te trasladas es un año menos acá, entonces es como que... Bueno, también va a depender del tema de convalidaciones de cursos también, ¿no? Claro, pero tampoco es la idea de que me bajen tantos ciclos en realidad, solamente cursos. O sea, ¿vas a continuar tus estudios a partir de junio, julio más o menos, o sea, el segundo? No, para el otro año, creo que inician en marzo. Para este ciclo entonces, para el 2023, ah, 2024. 2024, más perdido en fecha, ¿no? Para el 2024, este ciclo no estás estudiando, claro. Ah, ok, perfecto. Ah, bueno, entonces no es tanto. Leyendo nomás. ¿Te gusta bastante leer, entonces? Sí, tengo libros ahí que para leer. ¿Libros? Sí, el derecho, más o menos. Sí, para no perder el ritmo de que no estoy estudiando, ¿no? Claro, pero, ¿qué más te gusta leer? ¿Te gusta, aparte, cosas de derecho? Las novelas, me gustan bastante las novelas. ¿Alguna en especial que hayas leído? En realidad, el libro que más me gusta es Anna Frank. Ya, el libro de Anna Frank. De ahí me gusta leer mucho lo que son los libros de vida, por ejemplo, Las Siete Semillas. Ya. Y de ahí en realidad me pongo a leer lo que son mis libros de derecho, códigos, jurisprudencia, etc. Entonces, digamos que te gusta bastante el tema de lectura y el tema de las novelas, si es que no es algo de tu profesión, el tema de novelas. Sí. Ah, bueno, ok. Ya, perfecto. Entonces sería un buen regalo. Entonces, si es que alguien te quiere dar un regalo, de repente un fan por ahí. Sí. Ok, perfecto. Ya saben, está anotado. Bueno, llegas a regatas. Bueno, nos quedamos en el tema de selección. El tema de selección sub-23. Les llevó tu convocatoria, viniste a Lima, ya a sumarte los entrenamientos de la sub-23. ¿Qué tal es esa experiencia? Sí. Y fue muy dura también porque la preparación también es muy exigente y es otro tipo de preparación que tenemos allá. ¿Qué más esperábamos? Es una preparación de selección. Y fue muy buena porque me ayudó a ver cuán es mi límite deportivamente. Me esforcé bastante en mi preparación física y en parte técnica, que no la tenía mucha, tuve que tenerlo más puntualizado para mejorar rápidamente lo que es mi preparación técnica. A diferencia de las chicas, acá sí tienen una mayor preparación técnica. Y es ahí donde me tuve que puntualizar un poco más. En la preparación física, digamos que más o menos porque allá nos preparan bastante lo que es físicamente. Pero acá era muy distinto por el tema del gimnasio y todo eso era un tema de adaptación. Pero en realidad fue una experiencia muy bonita. ¿Qué crees que, qué hubieras querido conseguir con selección? Bueno, de repente todavía queda esa... ¿Cómo es sometido de querer estar nuevamente en selección y poder llegar a un campeonato importante con selección? En realidad, el tema de la selección tenía dos opciones. Una era agarrarle el cupo o tomarlo como experiencia. Entonces, como que mi mente ya estaba preparada en esos dos aspectos. Si lo lograba, bien. Y si no, lo tomo como experiencia, ¿no? Y en realidad nada más queda como eso para las demás convocatorias de selección si es que en algún momento se da. Bueno, igual ya trabajando ya con un equipo como Regatas, me imagino que esa convocatoria tú la debes sentir un poquito más cerca de repente. ¿O no? Sí, en realidad la exigencia de Regatas también es muy distinta. A inicios también era un tema de adaptación porque las jugadoras son distintas y el ritmo de juego es distinto. Pero ya poco a poco me voy adaptando un poco más a ello y creo que, y estoy segura de que con el apoyo que tiene Regatas, con los técnicos, los dirigentes, sé que puedo llegar o se da ya la oportunidad de volver a una selección. Estás trabajando aproximadamente hace un mes en Regatas. Sí. ¿Cómo te has sentido ahí? Bien. En este inicio, digamos. Bien, como le dije al inicio fue un poco difícil porque el ritmo de juego es diferente. Pero ya poco a poco estoy adaptándome un poco más a su ritmo de juego, a la exigencia física, a la técnica en realidad que me falta pulir aún mucho más. Soy consciente de ello y nada más vivir cada etapa que voy viviéndolo. ¿Te gusta la posición de Líbero? Sí. ¿Qué es lo que más destaca de la posición? Que es muy aguerrida esa posición porque está de más decir que la posición de Líbero es no dejar que el balón caiga, rescatar balones, armar también lo posible y creo que se siente mucho la euforia esa de estar en corrida, en constante movimiento, se siente mucho la adrenalina de estar atrás, como que defender los balones, las recepciones, se siente mucho. ¿Has jugado como armadora en algún momento? Pocas veces. Ok. No tanto me especializo en armadora, pero pocas veces sí me tocó jugar en armadora. Ahora, en regatas vas a estar con... bueno, con... El libro que es Miriam Matiño, que recién se ha coplado a los entrenamientos por un tema de estar en selección. Y algo que siempre destacábamos de Miriam es que ella tiene muy buena visión de campo rival. Esos puntos que hace Miriam en algún momento de partido o en algunos partidos los destacamos porque es... porque te muestra un poco la capacidad que ella tiene para, antes de darle al balón, estar viendo el campo rival. No solamente ver el campo, a ver a quién se la puedes dar de tu equipo, sino ver la posibilidad de... la puedo pasar al otro lado y tentar un punto. Que es... muchas veces lo ha hecho y muchas veces ha servido para su... para tanto para su equipo como para el tribo preolímpico. También lo hemos visto de Miriam haciendo puntos en algún partido. Recién, ¿cuántos entrenamientos tienes con Miriam? ¿Qué has podido rescatar de Miriam? Con regatas, una semana. En preselección sí hemos tenido entrenamientos más largos porque nos juntábamos entre sus 23 y mayores. Y siempre he dicho, si hay jugadoras mejores que yo, es muy bueno observarlas, ver cómo se desenvuelven y rescatar las cosas buenas que ellas tienen en su desenvolvimiento. Y Miriam es una libro muy buena, yo siempre he tenido una admiración hacia ella. Y estando en regatas siempre he dicho que voy a dar todo de mí para poder llegar un poco más a ese nivel, ¿no? Desenvolverme más, adquirir un poco más de su experiencia y ver las cosas positivas que ella tiene en el campo. Para poder yo también plasmarlas y ver cómo desenvolverme personalmente. A nivel personal, ¿cuál dirías tú que es tu objetivo con regatas? Creo que disputarme un puesto en realidad, porque Miriam es una jugadora muy buena, tiene experiencia, tiene buena técnica, tiene buena resistencia. Y creo que por ahí darme la oportunidad de estar un poco más de tiempo en la cancha. A ver, Rachel, vamos a pasar a otro tema para luego volver al tema de regatas, ya pensando en la temporada que va a iniciar ahora en un mes, menos de un mes ya cuando salga esta entrevista. Vamos a pasar a otro aspecto porque conversábamos hace un ratito de tu, bueno, tu afinidad con los libros, digamos, no con la lectura. Te gusta el tema de leer, pero también tienes otras, bueno, como, a ver, haces otras cosas diferentes, por decirlo de otra manera. Ok, justo conversábamos pre-entrevista el tema de que también estás como modelo, o por lo menos siendo tus inicios, ya nos contarás. Pero justamente es lo que quiero conversar contigo, porque obviamente nosotros vemos y el público ve a las deportistas, pero no vemos o conocemos un poco más sobre la jugadora o la persona, más que nada, ¿no? Y cuáles son sus afinidades, qué cosas les gustan, sus hobbies, sus cosas por el estilo. Ya tuvimos a Flavio Montes también como modelo, vamos a tener a otros jugadores regatas de repente como modelo. Pero quiero que nos cuentes eso, cuál es tu experiencia como modelo, pero esta parte la vamos a tener exclusiva solamente para la zona de miembros del canal. Así que si quieres saber más de Rachel y de algo en su fan de modelo o en su etapa de modelo, suscríbete al canal, únete a las membresías y vas a poder disfrutar de todo este contenido. Rachel, cuéntame un poco más. ¡Bien, Rachel! Bueno, eso fue entonces un poco de la etapa o, ¿cómo digamos? La otra, el lado B de Rachel y de algo, no tanto como deportista, sino ella también ejerciendo, digamos, de alguna u otra manera, otra profesión. Rachel, volvemos ya para la etapa final de esta conversación, para hablar de regatas, pero ya viendo lo que va a ser la temporada 23-24. Dejamos bien a El Salvador, nos vamos al Miguel Grau, coliseo más pequeño, coliseo la mitad, 50% más pequeño en cuanto a foro y capacidad, aproximadamente hasta un poco más incluso. Viene a defender la camiseta de un equipo que es el vigente campeón. ¿Cuál es el reto personal de Rachel y de algo para la próxima temporada? No meta, es el reto. El reto es dar un mayor espectáculo a lo que tuve en la liga anterior. Se vio un poco rescatable mi participación, pero el reto ahora es estar como que un poco más al nivel físico y técnico de las jugadoras que aplica regatas, porque tiene muy buenas jugadoras, muy buenos dirigentes, muy buenos entrenadores. Entonces tú mismo lo dijiste. En este caso vendría haciendo lo que es defender lo que es el club de por sí, no regatas y dar todo de mí en realidad, tanto física, técnica, divisionalmente, en cada partido que me toque jugar. Bueno, además también Rachel, viendo tú, a ver, has hablado un poco de seguir mejorando en cuanto a tu desempeño personal. Viendo tú a la Rachel del año pasado, si hubiera los partidos del año pasado, ¿qué cosa crees que te falta mejorar o te faltaría mejorar? Mi técnica, siempre he dicho que mi técnica es algo que tengo que mejorar mucho, porque quiero accionar la técnica, ayuda a que tú puedas entregar un buen balón, una buena recepción, un buen free, un buen armado, o por ahí una buena salvada más céntrica para que la armadora llegue o alguna otra compañera. Entonces en eso es lo que voy trabajando cada día más, más que todo en mi técnica para poder dar una mejor visión de mis pelotas. La técnica de defensa, la técnica de... De la recepción, del armado. En general entonces. Sí, siempre hay de todo para mejorar. Así seas la mejor, mejor del mundo. Creo que no siempre tu espectáculo va a ser en todos los aspectos perfecta, pero creo que en todo siempre hay algo que aprender. Si tuvieras que poner una nota de un 1 al 10 a tu rendimiento, ¿en cuánto crees que estás en ese momento? Imaginando más o menos, o pensando en qué nivel podrías llegar en algún momento. Me pondría un 7 u un 8. Claro, mi expectativa es llegar a un 10, donde tengo una mayor confianza, una mayor técnica para mi desenvolvimiento con mis compañeras y de por sí en el partido en general. A nivel personal, muy aparte de lo que puedas hacer con regatas, ¿cuáles son tus objetivos personales, tus metas? Ahorita, de por sí, ahorrar mucho dinero para el tema de mi universidad. Ya para el año nuevo voy a hacer mi traslado acá en Lima. Y obviamente no es como la nacional allá en Tarapoto. Quise aplicar a lo que vendría siendo una nacional acá en Lima, pero eso implicaría dar nuevamente examen, ver el tema de la convalidación, si agarro cupo o no, etc. Entonces lo más factible hasta ahora es ir a una privada y eso implica un poco más de dinero. No es que la beca te aplique todo el sueldo de por sí. ¿Has gestionado beca? Sí. Ok. El tema de la beca nada más agarra de un 25 a 50% de disminución de pensión y el resto obviamente lo tendría que acumular yo. Entonces el tema por ahí va un tema ahorrativo en lo que vendría siendo de este año, ahorrar un poco más de dinero, visionarme más un poco lo que es con mi deporte y continuar con mis estudios. Digamos, entonces que tus objetivos principales son el tema de terminar tu carrera primero, ok, y eso obviamente te va a servir para poder estar después más tranquila cuando el deporte se acabe de alguna u otra manera. Claro, siempre mi objetivo desde muy pequeña ha sido el deporte y mis estudios, y ahora más que todo es mi carrera y el deporte. Si en algún momento pasa algunas circunstancias, una lesión, nunca se sabe, entonces estaría de soporte en mi carrera. Entonces de por sí es uno de mis primeros objetivos es terminar mi carrera, titularme ya si alguna circunstancia pasa, obviamente va a estar ahí mi carrera para yo sustentarme muy bien en la vida. ¿Por qué derecho? ¿Hay alguien que estudie derecho en tu familia? Mis tíos, mi tío, pero no tanto he estado relacionada con él. En realidad escogí derecho porque me gusta, me gusta leer, me gusta ver el tema del contexto social, histórico, en realidad político que hay en nuestro país. Y de por sí en el colegio estaba muy indecisa si escoger derecho o arquitectura. Y al final me decidí por derecho. ¿Y por qué arquitectura sería tu otra opción? Soy muy buena dibujando y en ese tiempo era muy buena en los números. ¿En ese tiempo? En ese tiempo era muy buena en los números. Y me gusta mucho lo que es dibujar, fotografiar, ver estructuras. En realidad ese tiempo me centraba mucho en lo que es el tema de los dibujos. Entonces me ponía a dibujar casas, etc. No, me gustaba mucho el tema. Hasta ahorita me gusta en realidad. Estoy visionándome tal vez terminando mi carrera de derecho, aplicar una de arquitectura. En realidad está por versión. Como una segunda carrera. Claro. Ok, mira, interesante, interesante. Claro, como dices, son, no sé si totalmente opuestas, pero sí son dos rubros completamente diferentes. Sí. La arquitectura con el derecho. Sí, son diferentes. Bueno, ahorita te gusta más el derecho, de todas maneras. Sí, porque lo estoy dando de por sí de larga. Bien, Rachel, para ir cerrando, algo final que quieras decir, que quieras comentar, algo que, no sé, que le quieras mandar a la gente ahí está en tu cámara para que puedas decirle, lo que quieras en este momento es completamente tuyo, libre, para que puedas decir lo que quieras. No, en realidad es de mandarle un saludo a mi familia, que en realidad siempre ellos han estado ahí apoyándome. A mi padre, a mi madre, que han estado desde los inicios de mi vida deportiva, estudiantil, etc. Dio al forma a mi entrenador y a los dirigentes, que en realidad aportaron mucho a mi participación, a mi proyecto y a mi crecimiento y aprendizaje deportivo. Dos preguntas finales, Rachel, cortitas. La primera, ¿cómo fue ese desprendimiento de la familia? Ahora estás viviendo sola ya completamente, aunque ya has tenido experiencia viajando sola y ese tipo de cosas, pero pasar a vivir sola acá en otra ciudad, ¿cómo ha sido? Creo que no ha sido muy complicado porque estar en un equipo, el profesor más saludante implica disciplina y más que todo lo que es individualidad, independizarse de por sí, me ayudó bastante porque desde muy pequeña los viajes que hicimos fueron sin padres, literal estaban prohibidos que los padres nos acompañen en los viajes. Uno, para poder tener esa responsabilidad como persona cotidiana y eso fue a lo largo. Desde muy pequeña he estado viajando sola, en realidad en Tarapoto ya vivía sola, vivía desprendidamente de mis padres y ya venir acá a Lima en realidad fue no lo mismo, pero algo similar porque no destructura ese tema de lo que vendría a ser la independización. Claro. La última, ¿objetivos o metas de llegar a un club en el exterior? Claro, creo que si se da la oportunidad de estar en un equipo extranjero, creo que la aprovecharía muy bien en realidad porque aporta bastante lo que es mi rendimiento deportivo. ¿Ves ligas de afuera? ¿Cómo? ¿Ves ligas de afuera, digo? ¿No mucho? ¿Alguna liga en especial que te gustaría ir? ¿O no tienes alguna en específico? No, no tengo ninguna en la que se venga, en realidad siempre tomo todas como una oportunidad de aprendizaje. Bien, Rachel. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber estado con nosotros el día de hoy. Hemos conocido un poco más no solamente de tu vida deportiva, sino también de tu vida personal, tus gustos, tu profesión, tu otra profesión de repente en algún momento. Pero sí, hemos conocido mucho más de ti. ¿Qué era el objetivo de esta conversación también? Conocer un poco más de las jugadoras, de los entrenadores, etc. Y creo que lo hemos cumplido un poco contigo. Seguramente quedarán muchas cosas por conversar, muchas cosas que todavía no hemos conversado y que en algún momento de repente lo podemos tener. Pero bueno, el tiempo es corto siempre, así que nada, simplemente agradecerte nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias a toda la gente que se ha conectado a la transmisión, la gente que está viendo este video también en otro momento, en diferido. Así que nada, muchísimas gracias. Ya saben, como siempre, vamos a seguir teniendo más invitados. Así que es importante que se suscriban y que estén conectados también con toda la información del canal. Porque se viene de la Liga Nacional y vamos a ver a Rachel Hidalgo vistiendo la camiseta de Regatas Lima. Con eso, nos vamos. Cerramos. Gracias, Rachel. A ti, Ricardo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Esta entrevista llegó gracias a ACU Hotels, hotel de cuatro estrellas ubicado en la mejor zona de San Isidro, a pocos metros del Parque El Olivar y algunos minutos del centro de Miraflores. Te invitamos a visitar las amplias y espaciosas habitaciones de ACU Hotels. Además, este espacio donde estamos, en el rooftop, se pueden hacer eventos de todo tipo. Almuerzos, cenas, baby showers, coctel, brunch y todos los eventos, tanto sociales como corporativos, que desees. Te invitamos a cotizar para recibir la mejor opción en el correo que te estamos dejando aquí en la pantalla o también en la cajita de descripción. Mala tu solicitud y cotiza para poder tener tu evento social o corporativo en ACU Hotels. Gracias, ACU Hotels, por darnos este espacio y grabar esta entrevista para Puro Bode. Gracias, ACU Hotels.